De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué como? Me como, me devoro esta palabra de Dios La palabra de Dios que está en la Biblia Así por ahí el Señor dice Que hay que devorarla Masticarla Para que nos nutra Así como comemos Y masticamos la comida Para que sea nutriente Dice que tenemos no sé cuántas veces Masticar antes de tragar Para que nos haga bien Bueno, con la palabra de Dios Con estos momentos que tenemos nosotros Es lo mismo Tenemos que masticarla, pensarla Hacer la vida Y mira, y eso nos ayuda Seguimos con nuestro librito Aguérate que este mes Decíamos ayer A pedido de ustedes Seguimos con nuestros cinco minutos Del Espíritu Santo Mira lo que nos dice hoy día Es completamente normal Que nos gusten las cosas de la tierra Que nos atraigan las cosas de este mundo Porque Dios las creó Para que las disfrutáramos Si no fuera así Nos moriríamos de angustia Y no podríamos soportar la vida Sin embargo Las cosas nos engañan Y a veces nos confundimos Creyendo que son eternas Y llegamos a adorarlas Como si fuera nuestro Dios Hoy día Si el Señor goza Goza que nosotros gocemos De la naturaleza De las cosas que nos pone Para eso Para gozarla Y disfrutarla Pero no para hacerla Dios Tenemos que hacer Esa diferencia Que gocemos con las cosas De este mundo Pero sin que nos domine Sin que yo no pueda gozar De otra cosa Que no sea El placer O el gusto Que me da el mundo Que me dan las cosas lindas Que Dios creó Pero tenemos que buscar Primero el deleite En las cosas del Señor En su palabra En al hacer el bien En entregar el amor Sentir ese deleite También Así que recordemos Y nos quedamos Que no nos engañemos Confundiendo Las cosas del mundo Creyendo que son eternas No Son pasajeras Disfrutémoslas Pero en su medida Lo que es eterno Disfrutemos ¿Qué cosa? Esta palabra de Dios Esta es la palabra De Dios maravillosa Que es la que tenemos Que disfrutar Pero no La leemos así Porque me dijeron Que tenía que leerla Hoy Ya voy a leer un rato La Biblia Porque tengo que leerla Y la leí Y punto Ah esta parte No, no Esta parte No la entiendo No, que me dice Que no tenga que No, no Leé otra No Así no es El alimento es Es lo que tienes que tomar Es lo que el Señor Te quiere decir Es hoy día Y lo hacemos Y lo hacemos ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo Nos inunda Porque el Espíritu Santo Nos llena de su amor Y el Espíritu Santo Nos ilumina Y me dice No, no Trini No cambien la hoja Trini, Trini Eso es para ti No para otro Para que escuchemos Con amor Esta palabra Que hoy día Nos dice El Señor Y acuérdate Que íbamos Viendo Romano Este mes Ah, el mes pasado Hicimos Los hechos Vimos a Pablo Hemos estado viendo Cada mes Vamos a tratar de ir leyendo Un librito De la Tremenda palabra de Dios Y seguimos Y lo que nos dice hoy día En Romano 2 21 adelante Ah No pensemos que es para otro Es para nosotros Y dice Pues bien Tú que enseñas a otro ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que proclamas Que no se debe robar ¿Por qué robas? Tú que condenas el adulterio ¿Por qué cometes adulterio? Pues como dice la escritura Por culpa de ustedes El nombre de Dios Es injuriado Entre los pagados Palabra del Señor Pues bien Tú que enseñas a otro No solo los sacerdotes Los religiosos Los profesores de religión O las personas que el Señor Nos tiene aquí Un poquito anunciando Su palabra Todos Tú anuncias la palabra Diariamente Con tu ejemplo Y con tus palabras Y si aquí dice Si yo enseño a otros ¿Por qué no me enseño a mí mismo? Somos así Que el otro se porte bien Que el otro no cometa Que el otro no se drogue Que el otro no haga Pero a mí no se metan Yo si tocar un traguito Si tocar un pitito No Y tocar una miradita Para el lado Que Si tocar yo Una mentira No importa Pero tú no mientas No Dice Aquí el Señor Nos dice a ti A mí Mírate a ti mismo Enséñate a ti mismo Nos cuesta mucho Enseñarnos Y más encima Nos cuesta que nos enseñen Porque no 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 preciosa. Así que hoy día, hermano querido, y mira cómo termina, pues como dice la escritura, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es injuriado. Hoy día, pensemos, aunque nos duela, pero nos va a servir. Hay alguien que está injuriando a Dios. Hay alguien que está contra el Señor por culpa mía, porque yo dije algo, porque yo actué mal. Ojo, Señor, ayúdame a ser consecuente con tu palabra de amor y de vida. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. amame, Señor, quiero recibir todo tu amor. ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. ven y ámame, 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 te abro al fin las puertas de mi corazón. charmingEs todo tu amor será tu amor con mi corazón y ámame, ven y ámame, ven y ámame. en mi corazón feliz mil bay azный hills